Tanto han cantado a las melenas, rubias y negras, a la garzón Porque la moda ha tenido el poder de seducir la mujer Por unas trenzas suaves y bellas, solo por ellas cambia opinión Porque en sus lazos se quedó preso mi sensible corazón Y en la negrura de su que deja, deje mis quejas y mi ilusión Y me imagino que con sus lazos forman los brazos de mi pasión Yo sé que tu cabeza ostenta como un manto Como en un limpo santo sus luces de fletor Como la noche oscura que tiene su querella Con la luz de una estrella radiante de fulgor Y así triunfa el reflejo de la argenta de luna Con la noche de bruma que tienes en tu ser Y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza Les presta su belleza, les cede su arreboc Y en la negrura de su que deja Deje mis quejas y mi ilusión Y me imagino que con sus lazos forman los brazos de mi pasión